Hola a todos, bienvenidos un día más al canal de O-ActionZ, y el día de hoy les voy a decir cómo farnear a las fuerzas Ginyu, su Extreme Z área, perdón Y básicamente es muy simple, la verdad es que si tocamos acá el botón de información, vamos a ver qué personajes necesitamos Tenemos que en el Stage 1, obligatoriamente, tenemos que llevar a Fasha y a Guldo En el Stage 2, obligatoriamente, tenemos que llevar a Barden y Rikun Después tenemos que llevar a Toma y Borther Y también tenemos que llevar a Borgos y Giz Obviamente en el Stage final, que es el de Ginyu, que todavía no sale, vamos a tejer a Ginyu y a Shugesh, que es el que falta Acá como pueden ver son todos los personajes que podemos usar en el evento ¿Qué pasa? La gente directamente está farmeando a las fuerzas Ginyu antes que al Team Bardock Pero yo creo que es al revés el farme, hay que farme primero al Team Bardock y después a las fuerzas Ginyu ¿Por qué? Como pueden ver, si venimos acá, vamos a ver que él nos pone a Toma, ¿no? Directamente, ¿no? Y es líder del Low Class Warrior Y si fijamos en el equipo de Fuerza Ginyu, no vamos a tener al 100% la habilidad del líder Entonces lo que yo recomiendo hacer es agarrar y ponernos de un equipo del Team Bardock Sabiendo que el LR, este es líder del Team Bardock y es Low Class Warrior Entonces si fijamos todo un equipo así, sí o sí vamos a tener un equipo de Low Class Warrior No, entonces también sigue Toma que no voy a hallar Por ejemplo es, y acá tenemos la pasiva, perdón, la habilidad del líder Afectaría a 6 de nuestros 7 integrantes del equipo en vez de afectar nada más a 1 Como por ejemplo, si llevamos un equipo de Fuerza Ginyu no tendría mucho sentido Porque bueno, a ver, solo afectaría a los que son Ginyu Y a tanto al Toma de Amigo y al Toma que tenemos que llevar obligatoriamente No lo va a afectar Entonces para evitar eso, lo mejor es el Team Bardock más en la Fuerza Ginyu Después de eso el Stage es bastante fácil Yo este no lo he hecho, solo he hecho los anteriores Lo que pasa es que bueno, quería esperarme un poco para hacer este video Igual me atrasé bastante con otras cosas, así que bueno Es un video que llega tarde, pero bueno, mejor tarde que nunca Como vengo diciendo en estos últimos videos Y ahora aprovecho mientras que hago el Stage e invitarlos a que me sigan en mi canal de Twitch En mi Twitter, Instagram, si quieren seguirme en Instagram, no pasa nada Es una red social que no uso mucho, pero bueno, está ahí Es que es lo importante, está ahí Así que bueno, vamos a derrotar a Border Y creo que con esto ya terminaría el video No es nada complejo El tema para farmear el Team Bardock Entonces eso sí puede llegar un poquito de tiempo Porque bueno, necesitamos sacarle todas sus copias Todo el Hidden Potential Y es un pequeño Un pequeño no, es un gran problema Porque bueno, lleva mucho tiempo eso Pero bueno, fuera de eso No hay nada más complicado Además el gasto de stamina es exagerado Eso sí Así que bueno, y ahora aprovechar también Para hacernos una pregunta Si llegaron hasta acá el video Si quieren ver Pequeñas guías de cómo hacer los extremes de área De los otros personajes que están disponibles Que no son las fuertes Ginyu Yo sé que dije el de Prime Battle de Goku Pero en medio me arrepentí Porque dije Es un montón lo que tengo que hacer Entonces Preferí como decir Bueno, no lo voy a hacer A menos que ustedes me lo pidan O sea, ahora En esta semana La idea es de subir más guías Sobre el extreme Los extremes de áreas Y eso la verdad Porque bueno Ahora hay que esperar Que salga el nuevo banner Que desde ya se los digo No tiren una piedra ahí Que la verdad No vale la pena Más allá de que Vegeta O Krillin Gohan Ser tus personajes favoritos No vale la pena Tirar a ese banner Así que bueno Capaz que esta noche sale Intentaré Si no Subir las animaciones De los superataques Al canal Para que ustedes las puedan ver Y si nos agarra en directo Reaccionaremos en directo Que recuerden Que los hago en Twitch Igual también aprovecho Ahora para comentarles Que estoy pensando Hacer una sección Todos los viernes O un día en específico En directo En mi canal de Youtube De consultorio de Dokkan Más que nada Para ayudar a la gente Que no tiene mucha idea De paso también va a ayudarles A armar un equipo Y todas esas cosas Que yo creo que puede estar Bastante bien Así que bueno Todo eso si quieren Dejármelo en los comentarios Pueden hacerlo Ese es su espacio Para poder comentar Voy a estar leyendo En los comentarios Y bueno Así de fácil Se hace el extremo de tarea De las fuerzas guiñú Repito Les recomiendo llevar Full team Bardock Menos uno Que te lleven De las fuerzas guiñú Y se lo van a pasar Muy fácil Así que bueno gente Este es el video Espero que lo hayan disfrutado Que les haya servido Yo me retiro Y nos vemos En el siguiente video Adios